La señora está señalada de estar en la lista, en la nómina secreta de César Duarte, el corruptazo de César Duarte, el exgobernador priista de ese estado, que tiene proceso abierto. La señora gana, gana y creo que gana con lo suficiente para decir que gana bien las elecciones. ¿Qué ves en Chihuahua para que se le apueste a esto que huele mal? Déjame portarme elegante. ¿Y cómo queda Morena? ¿Cómo queda Morena después de esta derrota en Chihuahua con una mujer que muchos considerábamos impresentable? Sí, sobre todo cómo queda el estado y la sociedad chihuahuense porque Mario Eugenia Campos logró conglomerar, logró unir una mafia que está activa en el estado pues desde hace más de 10 años, ¿Qué es el duartismo? ¿Qué es lo que representa el duartismo? No solamente dentro del PRI, dentro del PAN, dentro del PRD, que fueron los principales partidos que fueron aliados a esta elección. Aquí es sorprendente porque el PRI prácticamente estaba desterrado del estado después de la pésima administración de César Duarte, pero con esta alianza de facto que hicieron, pues fue notorio como todo el voto priista se orientó hacia Mario Eugenia Campos a la gubernatura, pero el PAN, pues bueno, le regaló una gran cantidad de municipios al PRI que recobra un poco de fuerza dentro de este grupo duartista que incluye también medios de comunicación, los mismos medios de comunicación que durante el sexenio de Duarte se vieron beneficiados con millones de pesos, incluye empresarios corruptos, empresarios que durante esos seis años también, pues hicieron jugosas fortunas y que al final de cuentas cerraron filas, lograron unirse y sumarse todos a este proyecto de Mario Eugenia Campos, que al final, bueno, pues terminó en una victoria, como bien dices, por un margen amplio y que solamente de esta manera pudieron derrotar a nuestro movimiento, porque se requería la unión del PRI, del PAN, del PRD y de todo el sector corrupto comunicacional y del sector corrupto empresarial que los apoyó. Por eso, pues esperamos otros seis años de lucha por parte de nuestro movimiento de resistencia aquí en Chihuahua, que las cosas no son fáciles, pero bueno, también por parte de la administración federal, del gobierno federal, pues se ha venido haciendo un trabajo, un avance dentro del Estado, que esperaríamos se pudiera reforzar y profundizar por parte de una administración estatal honesta, pero bueno, pues vamos a, por ese lado, seguir luchando. Ya que estamos hablando del PAN, antes de entrarle al PRI, porque te quiero hacer una pregunta sobre el PRI, Marcelino, dice el gobernador de Chihuahua que su partido está en decadencia.